Ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saluditos de parte de Ti Ti Tigre 13, el original, oye otro y de pequeña trayecta de puro Jalitos haciendo historia miren aquí está la otra tienda de reparaciones, Jalocel de nuestro amigo Pepe Pepe Ramos y sus hijos, su familia, esta es la número 2, nos faltaba esta nunca la habíamos grabado esta, pues ya le tocó suerte para grabar hoy, miren Jalocel, la número 2, reparaciones, ahí está, miren, reparaciones de celulares Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí caímos de sorpresa, es que andamos caminando por aquí dije de una vez le voy a grabar un pequeño video aquí para que venga toda la gente aquí compra su celular, lo que necesite, ¿verdad? A ver, dinos, ¿qué tienen aquí? Pues tenemos venta y compraventa de celulares nuevos, seminuevos, reparaciones de tablet, celulares, computadora audífonos, accesorios, pantallas de todo, todo un poco, ¿verdad? todo un poco, claro y también pueden tener un apartado, pueden apartar su teléfono sí, claro, manejan un sistema de apartado ok, ahí está pues vengase de aquí, lo esperamos, la número 2 ya grabamos la número 1, la 3 y ahora le tocó a la 2, miren, aquí es aquí tienen de todo Pepe Ramos y su familia la número 1, la 2 y la 3 y están en buen lugar, ¿eh? para que no digan, después no digan, no, pues está bien lejos no, no están lejos, aquí están en el mero centro ¿verdad? cerquitos para que se vengan claro, aquí en Puerto sí, sí, ahí está pues, saluditos, gracias, ¿eh? hasta luego, hasta luego ahí estamos, hasta luego hasta luego ahí está pues, ahí estamos, ya lo grabamos un poquito ya ven que aquí está cerquita la, la, la número 2 y la número 1 allá está nos vamos caminando con este calorón por las calles de Jalos 2 de Tlán, Jalisco ahí está, miren, la número 2, la número 1 esta es la mera, mera, la de Pepe Ramos y la del otro hijo está allá y la del otro está aquí no tiene cierre ahí están pues, saluditos, cuídense mucho visítenlos, les dan buenos precios a ver pues, saluditos, de parte del Titi, Tigre 3 y Pequena Traviesa de Purjalitos Bye